Por la noche, ¿qué crees? Bueno, buenas primero. Nada, la ciudad lo poquito que he podido recorrer por ahora me ha gustado mucho. Tuve la revisión médica hoy a la mañana y ahora me tocó venir al estadio y la verdad que me ha gustado mucho. Y sí, ayer tuve el recibimiento de los hinchas que estaban ahí. Para mí fue, me siento muy feliz de venir acá y que la gente lo quiera a uno. Me pasaba mucho en Uruguay y la verdad que tenerlo acá también sería muy lindo. Sí, sí, tú sabes, estoy muy feliz de estar aquí. No he tenido mucho tiempo para ir a la ciudad todavía. Tengo mis cheques médicos esta mañana y ahora he venido a ver el estadio. Pero todo ha sido genial hasta ahora. He estado muy feliz. La recepción que recibí la noche en el aeropuerto me hizo muy feliz y me hizo sentir que los fans realmente querían estar aquí, lo que es genial y es similar a lo que fue en Uruguay con la pasión que han mostrado. Facundo, ¿por qué elegiste Orlando City como el destino que querías venir y hacer Orlando tu siguiente equipo? Facundo, ¿por qué decidiste en Orlando City para jugar acá como tu próximo club? Bueno, como ya lo he dicho, la confianza que el club depositó en mí para mí fue lo que terminó de decidir todo. Desde el primer momento mostraron muchísima confianza en mí, estaban decididos. Eso lo hablé con mi familia, que quería ir a un club donde me sienta importante, donde me sienta parte verdaderamente del club. Para mí es muy importante esa parte del afecto, del vestuario, de todo eso a mí. Me gusta muchísimo. Y bueno, creo que lo fundamental, la palabra que usaría para eso es la confianza que el club tuvo hacia mí. Sí, yo creo que una cosa que yo realmente creí en es el proyecto que tienen que tener en aquí. Y desde el primer onset, es la confianza que tienen que tener en mí. Y eso fue muy importante para mí, pero para mi familia, para ser en un club que me valió, que me saw en un importante rol, y que tenía la confianza en mí para poder venir aquí y ser un factor importante en el equipo. Creo que mirando eso, la confianza que tuvieron en mí, me inspiraron realmente a venir aquí. Y puedes mirar la química en el locker room como cosas que son muy importantes para mí. Y creo que, fundamentalmente, su creencia en mí es una gran razón por la que estoy aquí. Facundo, para los fans que no te han visto jugar todavía, ¿cómo describirías a ti? ¿Cómo describirías tu estilo de jugar? Para los hinchas que ya no ve tu partido, ¿cómo puede explicar tu estilo de jugar? Bien, un delantero extremo, rápido, veloz, ágil, con buena pegada, que nada, me gusta llegar mucho al gol, a pesar de no ser tan delantero, me gusta muchísimo, aparte de armar el juego, que es lo que más me caracteriza, me gusta llegar muchísimo al gol. Y nada, un jugador que siempre me gusta estar en contacto con la pelota, porque cuando no tengo mucho de la pelota, me desespera y trato de ir a buscar. Sí, soy un jugador que me gusta jugar con la pelota, pero uno de las cosas que me gusta hacer es atacar a la pelota y ir a la pelota, dentro de la pelota, fuera de la pelota, y creo que es una de las cosas que me gusta llegar hacia la pelota, y soy un jugador que me gusta estar en la pelota todo el tiempo, porque si no tengo la pelota, voy a esperar a la pelota y me gusta estar en ataque y afectar la pelota como posible en la pelota. Gracias. 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 Gracias.